Para tocar esta canción utilizaremos los siguientes acordes Do mayor Sol mayor La menor Fa mayor Mi menor Re menor Y, por último, si bemol mayor Esta es la secuencia de los acordes de la estrofa, tocados despacio a un tempo lento Y este es el estribillo, también tocado a tempo lento Y, por último, si bienol 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 Ahora tocamos ambas partes al tempo original Y, por último, si bienol 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 Y, por último, si bienol